Bienvenidos a Pregúntale al Especialista, este espacio dedicado a promover y a fomentar la cultura de la prevención y también a conocer todos los avances que hay en materia de salud, de medicina, de tecnología, todo dentro del área médica. Hoy, por supuesto, como ya es costumbre, tendremos a un especialista invitado y estaremos platicando en particular de un área que ha sido o que últimamente ha tenido un gran auge. Anteriormente, cuando se hablaba de medicina estética, lo primero se asociaba de alguna u otra manera con las mujeres, pero hoy en día, con este aumento y con este cambio que ha habido también en la cultura y en la población, pues ya no solamente las mujeres, también los hombres muchas veces recurren o se recurre al ámbito de la medicina estética, sí para cuidar, pero también para corregir de pronto alguna cuestión ahí que no nos gusta o que no nos parece. Y por eso hoy vamos a estar platicando de medicina estética con el doctor Oscar Barrientos. Usted ya lo conoce, ya nos ha acompañado en este espacio, pero hoy regresa para platicar más a detalle sobre esta especialidad y sobre los tratamientos de última o de última generación que se han estado empleando para este sector. Así que el día de hoy en Pregunta del Especialista, Medicina Estética, así comenzamos. Bienvenidos. El físico es parte de la identidad personal de cada individuo, por lo que en buena medida nuestra autoestima está ligada a él. En el momento en el que una persona no se siente a gusto con su cuerpo, pueden aparecer problemas psicológicos que afectan al desarrollo de su vida cotidiana. Especialmente en un contexto social en el que la apariencia es determinante en muchas situaciones, la medicina estética ayuda a disminuir ese malestar corrigiendo las imperfecciones físicas que incomodan, contribuyendo por tanto a un beneficio emocional del paciente. Los beneficios de la medicina estética van más allá de la exaltación de la apariencia o de buscar la belleza. Gracias a sus aplicaciones, se puede llegar a mejorar el aspecto físico y con ello también se ven beneficiadas las relaciones profesionales, sociales y económicas, ayudando a cumplir las metas y objetivos personales. Un diagnóstico que tiene en cuenta las necesidades y las condiciones de cada paciente es fundamental, así como acudir a una clínica con médicos expertos acreditados en la que se emplean productos de la máxima calidad y de última generación. Medicina estética es nuestro tema el día de hoy y para ello le doy la más cordial bienvenida al doctor Oscar Barrientos. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros nuevamente en este espacio, pues para dar a conocer la importancia que tiene la prevención de la salud y sobre todo, como ya decíamos, esta área, la medicina estética, que por mucho tiempo, pues estuvo como que muy relacionada a cierto sector de la población, pero que hoy, pues bueno, se ha abierto este campo y podemos ver tanto a mujeres como hombres, pues buscando los beneficios de la medicina estética. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Nuevamente, gracias por la invitación aquí a tu programa y un saludo a todo tu auditorio que nos, que bueno, que lo sigue. Y, pues bueno, antes que nada, volver a recapitular, ¿no?, los temas que hablamos la vez pasada, por ahí hubieron preguntas, quedaron unas ahí sin responder y bueno, para eso estamos al día de hoy, para tratar de indagar un poco más en los temas. Así es. Doctor, pues bueno, para quienes nos están escuchando por primera vez, estamos hablando o vamos a hablar de medicina estética. ¿Qué es lo que conlleva la medicina estética? Hablando en el ámbito académico, en el ámbito de la preparación, un profesional de la salud especializado en la medicina estética, ¿cuál es su formación? ¿Cómo va ese recorrer? Ok, bueno, para estar en ese campo de la medicina estética, como su nombre lo refiere, ¿no?, medicina. Para lo cual, obviamente, la persona o el profesional que va a llevar a cabo estos procedimientos, debe tener una preparación académica, ¿sí?, en la licenciatura de medicina y posteriormente, ¿sí?, prepararse para ya guiarse o individualizarse en el tema de la medicina estética. Siempre es recomendable, ¿sí?, que con la persona que vayan a acudir a realizarse algún tipo de procedimiento, sea médico, ¿sí?, que en realidad esté capacitado para poder realizar este tipo de procedimientos, ya que hay que conocer sus efectos adversos, sus posibles reacciones que pueda haber, como todo procedimiento, ¿no?, por muy seguro que sea, ¿sí?, que está presupuestado que pueda pasar, obviamente, ¿no? Entonces, en cambio, si vas con algún tipo de persona que no tiene la preparación, pues cualquiera te dice, ah, yo te inyecto, se ve fácil, o cualquier cosa, yo te pongo este láser, o yo te hago este tipo de peeling, ¿no?, que es muy común que los hagan los cosmiatras, cosmetólogas, que obviamente también están preparados, pero también se limitan a ciertos procesos. Lamentablemente, hoy en día, ya cualquier este tipo de persona que se adjudica el título de cosmiatra, cosmetólogo, pues ya quieren empezar, ¿no?, a aplicar inyectables. Claro. También, incluso, hay muchos ya ontólogos que realizan ciertos procedimientos, que se hacen con la capacidad, ¿no?, por el tema de que también conoce una parte de anatomía, pero también se limitan a ciertas áreas, ¿no? Claro. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, porque las complicaciones, si no se atienden, si no se conocen, sí pueden ser severas para los pacientes. Imagínate que alguien quiera ir para lucirse bien, para tener una cara linda, una bonita nariz, unos labios, bueno, hablando del caso de utilización de anzoyo alurónico, y que, pues bueno, se han visto casos que han cruzado nariz, ¿verdad?, que no tienen el terminado que ellos quieran, por ejemplo, aumento de volumen, con migración del producto, hace que deformen los labios. Entonces, sí hay que tener conocimiento vasto para poder tanto realizarlo como poder prevenir algún tipo de complicación. Lo que menciona es importante, doctor, porque efectivamente, con este aumento, ¿no?, en la demanda de la medicina estética, pues a veces incluso vemos lugares donde solían cortar el cabello, que ya te ofrecen incluso el servicio de inyecciones de botox, inyecciones de ácido hialurónico, y es ahí donde vienen las complicaciones. En el caso particular del doctor Oscar Barrientos, ¿cuál fue este camino, esta preparación? Bueno, la universidad la estudié en Navarra, en Cuba, ¿sí? Ahí hicimos los seis años, y aquí ya en México, en Acapulco, ya nos tocó hacer servicio social. Posteriormente trabajé en otros lados, consultorios, clínicas, y posteriormente me llamó la atención el tema de la medicina estética, busqué centros especializados, ¿sí?, que estuvieran avalados, ¿sí?, por instituciones gubernamentales, ¿sí?, que te den tu diploma, que esté certificado, para poder concluir el estudio de medicina estética. Perfecto. Así es como nos fuimos involucrando en el tema de la medicina estética, y obviamente la constante preparación que hay que seguir por las tendencias que hay, tanto en aplicaciones, por las tendencias que hay en medicamentos, en tratamientos, en aparatología. Entonces, sí hay que estar en constante preparación. De hecho, en el lapso del año, pues ya llevamos tres cursos, ¿sí?, relacionados, porque muchos piensan que nada más es medicina estética, inyectar y aparatología. No, hay que también dar a veces medicamentos, ¿sí?, en, por ejemplo, problemas de acné. Es frecuente que sean ocasionados por bacterias, ¿sí?, entonces hay que dar antibiótico, hay que saber qué tipo de darle antibiótico a nuestro paciente, porque puede ser alérgico, perdón, puede que tenga alguna afectación hepática, alguna afección renal. Entonces, hay que saber también indicar el antibiótico correcto, dar antioxidantes, o sea, es un tratamiento, este, que podríamos decir, este, multifactorial. Claro. No nada más es inyectar, no nada más es aparatología, siempre hay que hacer una historia clínica sobre nuestros pacientes, ¿sabes?, ver qué antecedentes, perdón, tienen, ¿sí?, porque a veces llegan al consultorio pacientes con problemas de tipo hormonal, sea hipotiroidismo, hipertiroidismo, ¿sí?, que ha sido muy frecuente, entonces hay que saber guiar a nuestro paciente y decirle qué resultados a base de su enfermedad puede obtener, ¿no?, entonces hemos tomado cursos también con temas relacionados con ginecología, por el tema del ovario poliquístico, porque es tema hormonal en las mujeres, es muy frecuente que pueda afectar la piel, ¿sí?, tanto su laxitud, su, que esté tenue, ¿verdad?, o que también puede que estas alteraciones produzcan, ¿sí?, la aparición de acné. Y, obviamente, todo esto es como, pues, precisamente el ojo clínico, el ojo de la experiencia que puede ayudar, ¿no?, a determinar y a saber que, pues, no solamente es la parte estética, sino que también a fondo hay algún otro problema. Doctor, entrando ya en materia, pues, ¿cuáles son los beneficios que aporta la medicina estética a la vida del ser humano? Pues, bueno, como su nombre lo dice, el estético, ¿no?, va a abordar que uno quiera, a veces, cubrir en algunos pacientes ciertas inseguridades, que es más que nada por acá, que porque ya vieron que sale en la tele que su artista favorito tiene bonitos labios, que sopro la nariz, que ya tiene una mirada más proyectada, más abierta, que se ve un poco más ex, que hay disminución de arrugas, ¿sí? Entonces, todo esto va llevando a que los pacientes se acerquen a nosotros. Siempre hay que decirles las expectativas que pueden llegar a tener. Siempre hay que ser claros con los pacientes en este tipo de situaciones, ¿no?, porque siempre van con la expectativa de que se quieren parecer a alguien. Entonces, es difícil. A veces también hay que ver también los problemas que puedan tener en la psiquis. Recordemos que la salud, sí, o el término de salud, es tener un equilibrio tanto físico como psíquico. Entonces, también de ahí vienen ciertas cosas de que puedan tener ciertas adicciones a cirugías, a tratamientos. Entonces, también hay que saber direccionar a nuestro paciente si su tratamiento, lo que él desea, para empezar, es candidato, ¿sí?, para un tratamiento estético o, si no, abordarlo ya también con otro especialista que es el médico estético, ¿sí?, perdón, médico estético, con el médico cirujano. Exacto. Que su tratamiento no sea propiamente, este, mínimamente invasivo y que ya requiera cirugía. Entonces, sí, hay que también tener ese punto clínico. También hay que ser muy honesto con nuestro paciente y con uno mismo. No, no vas a hacer un procedimiento que tú no puedes realizar. Por eso, la medicina es tan bonita porque hay amplias especialidades y hay que ser honesto. Sabes que lo tuyo yo no lo puedo tratar porque tú necesitas un problema, quizás, bueno, necesitas una cirugía para corregir un problema funcional, más que estético, que suele pasar mucho con deviaciones del septum nasal o tabique nasal. Honestidad es la palabra clave aquí y eso es importante. Doctor, tengo que hacer una pausa. Es el doctor Óscar Barrientos, es especialista en medicina estética. Estamos hablando de este, este es nuestro tema, aquí en Pregúntale al Especialista. Rápido y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Pregúntale al Especialista. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Óscar Barrientos, especialista en medicina estética. Doctor, platicábamos acerca de, pues bueno, los beneficios que tiene la medicina estética. También en algún momento mencionó que como todo tiene ciertos riesgos. ¿Cuáles serían los riesgos, digamos, más comunes? Porque cada tratamiento, pues tendrá a lo mejor muy específicos. Pero, ¿cuáles son esos riesgos que conlleva la medicina estética? Los riesgos se van a presentar de acuerdo al tipo de procedimiento. A grosso modo, puedo mencionarte que, por ejemplo, una complicación de una mala aplicación de toxina botolínica puede hacer que nos dé una tosis palpebral, que quiere decir que nuestra cejita caiga. Entonces, nos va a hacer la forma de que tuviéramos un ojo más cerrado que el otro. Ojo bueno, si lo aplicaban en los dos lados, pues obviamente caía de los párpados y sí va a ser complicado. Obviamente se puede revertir con aparatología, pero va a ser el proceso resolutivo lento. Pero sí se logra revertir el efecto. En caso de, por ejemplo, aplicación de ácido hialurónico, pues puede llegar a ocluir una arteria, ¿sí? Si no se tiene la técnica adecuada de saber utilizar algún tipo de aguja o cánula para cierto procedimiento. Aquí cuenta también mucho la expertise de cada colega, ¿no? Cómo le gusta trabajar de acuerdo al área. Es usar algún tipo de aguja o cánula. Y son riesgos, estos, por ejemplo, de oclusión que pueden pasar. En el sentido de que, obviamente, tú estudias anatomía, te mostran la estructura como es de la red arterial, ¿sí? Pero por más que puedas utilizar los puntos de seguridad, pues de antemano sabemos que todos los seres humanos, pues va a variar nuestra anatomía y puede que alguien tenga quizás la arteria más descendida o más ascendida. Entonces, ahí, sin tú saberlo, puedes ocluir algún tipo de arteria. ¿Qué pasa? Hay que ver cómo evoluciona el paciente, hay que ver cómo lo podemos tratar. Si nosotros ya sabemos que puede ocasionar algún efecto adverso, siempre lo que yo siempre procuro es tener un seguimiento con los pacientes. ¿Sabes qué? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Algún tipo de dolor? ¿Algo anormal que veas? Para dar un seguimiento. Obviamente, ya hay pacientes que han ido más de una vez, que ya son, así que, clientes, pacientes frecuentes. Claro. Sí, que pues ya sabemos cómo reaccionan, ¿no? Hay unos que pueden aparecerle de una hematomas, bueno, los moretones, hay unos que tienen buena tolerancia, hay unos que tienen mayor tolerancia al dolor, u otros no, ¿verdad? Entonces, estos serán como que posibles complicaciones de una mala técnica o no mala técnica, también a veces, como te digo, por la parte de la estructura anatómica que puede variar. La misma persona. Sí, pero exactamente, si sabes cómo tratarlo, no hay ningún problema. Y aquí la diferencia de que siempre, como lo mencionamos con los colegas, siempre el que te vaya a poner un procedimiento a través de inyección en cara, que sea médico. Porque él va a saber qué hacer si llegara a haber un efecto adverso, una complicación, lo puede revertir sin problema. O sea, hay pacientes, bueno, hay, este, como tú lo dices, ¿no?, que se empezaron a dedicar al tema de medicina estética, que no tienen el conocimiento, que nada más saben aplicar, pero no lo saben revertir, y ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Claro. En el tema de la aparatología, complicaciones puede haber, como el tema de que, si no saben utilizar los aparatos, porque también hay que saber las capas de la piel, epidermis, dermis, hipodermis, el alcance que pueda llegar este láser, en este caso si tienen aparatos como láser CO2 fraccionado, láser de luz pulsada, ultrasonidos, hay que saber también regularlo de acuerdo al padecimiento para que podamos tener un efecto adecuado. Doctor, más adelante vamos a seguir con preguntas que tenemos, pero mencionaba a lo largo del programa Botox, ácido hialurónico, en algún momento también mencionó bioestimuladores. Vamos a enfocarnos en estos tres. Botox, principalmente. ¿Qué es el Botox y cuál es su principal aplicación? El Botox o toxina botulínica, sí, se va a aislar, vamos a aislar, lo que es propiamente, sabemos que la propia toxina botulínica, sí, pues genera espasmos, lo que bien hemos conocido como tétanos, pero se aísla, sí, químicamente un extracto de esta de esta estructura y se sintetiza, ¿para qué? Para tener un efecto relajante a nivel muscular. Ok. Entonces la toxina nos va a ayudar en el tema de que va a disminuir arrugas, este, enfrente, entrecejo, este, en las famositas patas de gallo, va a ayudar a que los músculos, los yops de aquí no desciendan, sí, lo podemos poner en diversas partes de la cara, también hay que saberlo aplicar en qué zonas para tener un bonito efecto, sí, pero en el tema estético nos va a ayudar en esta parte, ¿no?, a disminuir, sí, la, la arrugas, sí, en personas que ya tenemos aparición de arrugas, o prevenir en personas jóvenes, sí, que tienen tendencia por cuestión genética y empiezan a ver que a los 25, 23 años ya empiezan a tener, este, arruguitas, sí, que hay diferentes tipos de arrugas que son dinámicas, que son las que se van a manifestar más cuando estamos gesticulando, o hay dinámicas que sin necesidad de que nosotros realicemos alguna mímica, ya se notan, entonces en sus pacientes si aplicamos antes la toxina botulínica vamos a disminuir que a larga edad tengan unas arrugas muy marcadas, esto hablando en el tema facial, pero mucha gente desconoce, perdón, que también la toxina botulínica la podemos aplicar para pacientes que padecen de bruxismo, el bruxismo es una condición en la cual pacientes que tienen mucho estrés, pacientes que tienen quizás una mala mordida por algún tipo de luxación, su luxación mandibular, por un trauma, ¿qué va a pasar? Que estos durante la noche contraen demasiado su mandíbula, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos unos músculos llamados maceteros, ¿cierto? Que son gruesos, incluso si tú llegas a apretar un poco la quijada, se manifiestan porque su nervación, es grande, es un músculo fuerte, tenso, obviamente lo utilizamos para morder, entonces sí tiene mucha fuerza, ¿qué va a pasar? Que nuestros pacientes amanecen con mucho dolor, entonces, ¿qué podemos aplicar ahí? Toxina botulínica, nosotros hemos aplicado toxina botulínica a pacientes y han revertido su patología, ¿sí? Con buenos resultados, obviamente es un músculo más grande que el músculo de la cara, con más tensión, hay que poner más dosis, hay que ponerlo más frecuentes, pero en realidad tiene un buen efecto en este tipo de pacientes. Muy bien. Te refiero en que pueden dormir súper bien, lo podemos aplicar en pacientes con hiperhidrosis. ¿Qué es la hiperhidrosis? Sí, hiperhidrosis es una condición donde el paciente tiene una sudoración excesiva, ya que va inervada, ¿verdad?, por el sistema nervioso periférico, está en mediadores químicos que también se encuentran a nivel de la musculatura, que es la cetilcolina. Ok. Este mediador químico va a ser inactivado por la toxina botulínica, lo cual va a ser que disminuya la sudoración excesiva. Así como va a disminuir la sudoración excesiva, que obviamente es la excreción, ¿verdad?, del sudor y va combinado, obviamente, por eliminación de bacterias y que también esto genera, ¿qué? Un mal olor en el paciente. Ok. Entonces, es muy frecuente en jóvenes que están en la pubertad, que está este cambio hormonal, sí, es muy frecuente, o también en personas grandes, cuando están expuestos a situaciones de liberación de estrés, pues pueden presentar esta excepción excesiva. También es una condición que puede ser genética y aquí lo podemos aplicar en, obviamente, en axila, dedo, bueno, en las manos, para disminuir la sudoración. Entonces, tiene ese uso también como para disminuir la migraña crónica. Lo podemos aplicar en los músculos temporales, occipitales, parietales, para disminuir también la migraña crónica. Estamos hablando con el doctor Oscar Barrientos, estamos hablando acerca de la medicina estética, ahorita en particular del botox, y todas sus aplicaciones, o las funciones que tiene cuando se aplica esta toxina botulínica, que es el nombre real o científico de la toxina. Hablábamos también, doctor, del ácido hialurónico. Otro tema que lo hemos escuchado ya mucho, que si en cremas, que en si en cápsulas, que en inyecciones, ¿para qué sirve el ácido hialurónico y qué es el ácido hialurónico? El ácido hialurónico es algo que nosotros sintetizamos de forma natural en nuestro cuerpo, pero también se aisló químicamente. En este rubro, los tops son los suecos, con marcas en el mercado de primera línea, que tienen muy buen uso. Entonces, el tema con el ácido hialurónico es que nos va a ayudar a hidratar partes de nuestro cuerpo, porque ayuda a que se vaya congregando mayor moléculas de agua. Esto nos va a ayudar a tener una piel más hidratada, con más volumen. Esto también lo podemos aplicar para dar voluminización en pómulos, podemos hacerlo para aumentar mentón, mejorar el ángulo mandibular, hacer un levantamiento facial, esto de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Entonces, es un boom, porque también ahorita está que el aumento de labios, entonces lo aplicamos también para dar volumen a los labios, para hidratarlos, también es frecuente que lo utilicemos para hacerle no modelaciones. Últimamente también se está utilizando para aumentar glúteos, pero aquí se necesitan más volúmenes de ácido hialurónico, y bueno, por eso te digo, hay condiciones que puedes tratar con ácido hialurónico, con procedimientos mínimamente invasivos, o tratamientos quirúrgicos. En este caso vas a estar poniendo muchas inyecciones con hialurónico, pues es preferible hacer otro tipo de técnica mejor con un cirujano que te pueda hacer una lipotransferencia con tu propia grasa y poner glúteos. Pero el hialurónico también lo utilizamos con fines que ha tenido buenos resultados para pacientes que tienen gonartrosis. Las gonartrosis, ¿qué es? Es un daño en la rodilla, lo cual se produce por el desgaste. Hay una clasificación a nivel mundial que te pone 4 grados, de acuerdo al porcentaje de lesión que va a haber. Entonces, en cierto grado, podemos mitigar que vaya avanzando la enfermedad. Va a ir avanzando porque es crónico, pero podemos prolongar a mitigar el dolor y lo más importante, porque a veces estas condiciones aparecen en pacientes de edad avanzada y a veces es difícil realizar una cirugía porque por las enfermedades ya sobre añadidas, diga si hipertensión, diga si diabetes, que son las enfermedades crónico-degenerativas que tenemos en la alza en nuestro país. Muy bien, doctor, tengo que hacer otra pausa. Vamos a regresar, estamos platicando acerca de la medicina estética. Por supuesto, aquí en Pregúntale al Especialista, es muy breve y ya volvemos. Uno de los avances tecnológicos más destacados en los tratamientos estéticos es la implementación de la inteligencia artificial, la cual permite analizar de forma precisa las características faciales y corporales de los pacientes identificando las áreas que requieren ser tratadas y simulando los resultados esperados, ofreciendo así una representación tridimensional de cómo lucirán después del procedimiento. En cuanto a los tratamientos revolucionarios, la terapia de regeneración celular se posiciona como una de las tendencias más prometedoras. Esta terapia utiliza células madre para reparar y rejuvenecer los tejidos dañados, lo que permite tratar diversas condiciones como arrugas, cicatrices y daños causados por el envejecimiento. La nanotecnología también aporta grandes beneficios, siendo utilizada para administrar tratamientos de forma precisa y focalizada, lo que reduce los efectos secundarios y mejora la efectividad de los procedimientos. Por último, la tendencia de tratamientos personalizados continuará en auge en el futuro de la medicina estética. Gracias a los avances tecnológicos, los médicos podrán analizar el ADN de los pacientes para determinar las necesidades y características específicas de cada individuo. Estamos de regreso en Pregúntale al Especialista. El día de hoy, medicina estética, nuestro invitado es el doctor Oscar Barrientos. Si usted nos está sintonizando en este momento, estamos hablando de las diferentes técnicas que hay dentro de la medicina estética para poder cubrir ciertas incomodidades, pueden ser, doctor, ciertas incomodidades, ciertas molestias o incluso inseguridades también, porque eso es algo importante que decir. Hablábamos del Botox, hablábamos del ácido hialurónico, pero teníamos también los bioestimuladores. Me gustaría, antes de entrar con las preguntas del auditorio, bioestimuladores, ¿qué son y qué diferencia existen? Bueno, como bioestimuladores también van a estimular a los precursores, que son los fibroblastos, que van a ayudar a que haya mayor producción de colágeno, elastina y puedan mejorar la calidad de la piel. Esto lo utilizamos para dar volumen, que obviamente de acuerdo al paso de la edad, hay personas que empezamos a perder la grasita de la cara y por ende empieza a descender, por lo cual aumenta la marca de sus glucos nasogenianos. Entonces, estos bioestimuladores, lo que van a hacer, a diferencia del hialurónico, es que van a producir más fibroblastos, más colágeno. Los hialurónicos te dan mayor volumen y definición. Entonces, en la parte de los bioestimuladores, hay dos marcas muy, muy importantes, no se lo puedo mencionar, para que tengan conocimiento. Claro. También el auditorio, de que se sientan seguros cuando les salen de estas dos marcas, ya que son aprobadas por FDA, es lo que se utiliza en lo más top de bioestimuladores, que es Scúltera y Radies. ¿Sí? Ok. Uno va a ser derivado de ácido poliláctico, el otro va a ser derivado del ácido láctico, que es el Scúltera. ¿Sí? Y obviamente son dos líneas top en el mercado. Uno va a tener mayor producción de colágeno, que es el Scúltera, un 60%, a diferencia del Radies, de un 30, 40%. Entonces, esto nos va a ayudar para saber cuál podemos utilizar también de acuerdo a nuestro paciente. En este caso, las necesidades que requiera, ¿sabes? También como un efecto que tiene también pro el Radies, es que no nada más puede ser el estimulador. De acuerdo, cómo lo podemos diluir, nos puede dar también un efecto de volumen, que también nos los da el hialurónico. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí el problema, bueno, no el problema, sino que hay que saberlo aplicar, y por eso repito que debe ser alguien experto, porque en el hialurónico, cuando hay una oclusión, o hay algún tipo de efecto indeseado, se puede resolver, porque está su contraparte, que es la hialuronidasa, que va a desfragmentar ese hialurónico, y sin ningún problema. En el caso del Radies, es un bioestimulador más denso que el Scúltera, y nos puede llevar a la oclusión de una arteria, si no se aplica adecuadamente. Cuando hablamos de oclusión, es decir que se bloquee, se tape. Correcto, se bloquea el torrente sanguíneo, y puede llevar una necrosis. Entonces, como el Radies es derivado, más denso, aquí no hay cómo podamos revertir fácilmente el efecto del producto. Menciono esto, no es para toda la gente, es de lo más seguro, pero muchos te dicen lo bonito, lo lindo, pero nadie te dice que puede pasar. Entonces, si le decimos todo lo que puede pasar un paciente, se va más tranquilo, porque va a ir con alguien que le va a decir, no, todo es lindo, es lo mejor, pasa algo, y ahí perdemos al paciente. Entonces, siempre hay que hablar los pros, los contras, que él sepa qué procedimiento se va a realizar, pero este efecto que te menciono es muy mínimo, muy mínimo, pero nunca deja de pasar por alto siempre estos puntos para que el paciente esté tranquilo. El Scúltera, en este caso, es una densidad menos que el radias, por lo cual disminuye todavía esa poca probabilidad en casi nula. Y obviamente cuando, claro, y cuando habla de esta escasa probabilidad, pues hablamos de lo que ya nos compartían, hay una experiencia en el profesional que va a aplicar estos productos, y pues ya sabe qué sí es recomendable para el paciente o qué no, dependiendo de la condición. Sí, también es muy importante por el tema de que ha habido mucha piratería, mucha piratería ya en el tema de la medicina estética, te llenan las redes sociales, abundan, sí, ahorita estos chinos quieren gobernar el mundo por todos lados, y están vendiendo de todo. Claro, hay que tener mucho cuidado cuando vayan un consejo que yo les doy, cuando vayan con un profesional, de demostrarles qué tipo de hialurónico les pone, el botox, siempre es muy importante mostrarles el producto al paciente, siempre que se los abra en su presencia, crean que las agujas vienen completamente cerradas, terméticamente cerradas, selladas, de hecho cada cajita de hialurónico viene ya con su kit de agujas, sí, a veces ocupas una, dos, puedes tener tus repuestos ahí, pero vienen sellados, y viene con su número de folio, viene bien especificado, entonces sí, por favor, les pido para que disminuyan sus riesgos, que hagan siempre énfasis en el producto que van a utilizar con ellos, es muy importante eso, tanto para poto, hialurónico, biostimuladores como radieses, es muy importante que siempre vean que todo viene bien sellado, como cualquier medicamento, claro, como cualquier cosa que podamos consumir, pero digo, vaya, no es lo mismo, comprar algo que a lo mejor vas a aportar o vas a usar, una prenda, a algo que vas a introducir al cuerpo, por eso es importante, doctor, pues bueno, tenemos preguntas que de hecho se habían quedado desde la vez anterior, otras que han estado llegando, por ejemplo, aquí me preguntan, ¿el botox daña los riñones? Buena pregunta, no es como otros medicamentos, hay estudios, donde todavía no hay una evidencia científica que el botox, pueda dañar algún otro tipo de órgano, sea hepático, sea hígado, perdón, sea riñones, entonces, no hay una evidencia científica que nos diga que el botox, vaya a tener esta complicación, ok, sí, recordemos, bueno, reiterando lo que mencionaba hace momento, el botox, lo que va a inhibir, va a ser un neurotransmisor, nada más, que va a disminuir la contracción de ese músculo, muy bien, no necesita ser procesado, sí, a nivel de hepático renal, para su efecto, perfecto, por aquí nos preguntaban que si el botox solo es para quitar arrugas, ya nos comentaba, igual a lo mejor de manera concreta, hay más usos, obviamente está, como lo mencionábamos, para disminuir la sudoración excesiva, para disminuir la migraña, para disminuir el bruxismo, sí, tiene muy buenos efectos, la sudoración, te la limita a un 90%, tiene un 90% de efectividad, al igual que en el bruxismo, al igual que en la migraña, recordemos que la migraña también es desencadenada, por diversos factores, como siempre digo, un diabético, hipertenso, si por más se toma una cubeta de antihipertensivos, pero sigue con malos hábitos dietéticos, si sigue consumiendo cigarrillos, si sigue consumiendo alcohol, pues obviamente va a seguir presentando cuadros agudos de hipertensión, entonces en este caso, igual hay que limitar ciertos factores que nos pueden desencadenar, hay una migraña, y vamos a tener mejores resultados con la aplicación del botox, ok, perfecto, tenemos ahora aquí una pregunta del ácido hialurónico, dice, ¿qué tan efectivos son los resultados, y cuánto dura su efecto? Primera pregunta, eso es lo que siempre preguntan en el consultorio, siempre le doy a cuánto me va a durar el hialurónico, obviamente tenemos diversas marcas, que hay gamas medias y gamas altas, también hay que ver la economía del paciente, pero como yo siempre les digo, ver que la gama sí es media, que cumpla con los parámetros establecidos, con el PRI, que venga bien sellado, ahora sí que también ahí varía de costos, y también obviamente esto va a influir un poco en la duración, siempre obviamente los de la gama alta, van a tener una mayor efectividad, tanto en duración, te pueden durar de 10 meses, año y medio, esto lo ha establecido por lo que te mencionan, el efecto, en el hialurónico, pero va a variar mucho en el paciente, como sus hábitos que él tenga, ¿cierto? que él tenga contacto constantemente con sustancias, que nos lleven a una oxidación, alcohol, que se desvele, que no tenga unos hábitos dietéticos adecuados, que esté bajo mucho estrés, todos estos factores, nos hacen que nuestras células se oxiden más fácilmente, todo lo que tenga que ver con el estrés, van a comer todo lo antes mencionado, lo cual va a hacer que también influya, en el ácido hialurónico, disminuyendo su acción, es muy importante que cuando te realizas un procedimiento de ácido hialurónico, hay que estar bien hidratados, porque eso nos va a ayudar a que las moléculas se puedan aglomerar un poco más, y dar mayor volumen, hay un cierto sector, que es muy frecuente, muy consulta, pacientes que realizan actividades con fisicoculturismo, que cuidan mucho su imagen, que van mucho al gimnasio, obviamente hay unos atletas, que si dan un grado de deshidratación, para enfrentar su cuerpo, obviamente el efecto va a ser menos, al igual como el efecto del botox, están expuestos a mucha movilización de sus músculos, al momento de hacer esfuerzo, obviamente va a ser muy variable, de acuerdo a las condiciones de cada paciente, siempre hay una media, hay unos que se les puede prolongar el uso del botón, del hialurónico, en este caso la pregunta, que puede ser más del año y medio que hemos tenido pacientes, que todo tiene que ver desde el paciente, como el producto, la calidad del producto también, y esta cuestión, tengo más preguntas, pero tenemos que hacer una pausa, vamos a ir a esta pausa muy breve, estamos en Preguntar al Especialista, nuestro invitado el día de hoy, es el doctor Oscar Barrientos, Especialista en Medicina Estética, ya regresamos, esto es Preguntar al Especialista. La historia de la belleza es tan antigua como la humanidad misma, a lo largo del tiempo, las personas han tratado de mejorar su atractivo y realzar su belleza, en las últimas décadas, la medicina estética, no solo ha alcanzado una importancia social creciente, sino también una posición firme dentro de la profesión médica, la medicina estética, es la práctica médico quirúrgica, que busca la restauración, el mantenimiento y la promoción de la estética, la salud y el bienestar, que cumple los tres criterios fundamentales que definen a cualquier especialidad médica, la existencia de una base científica y o técnica, presenta un objetivo unificado y responde a una demanda social, el tratamiento de afecciones estéticas en muchas especialidades médicas, la complejidad en aumento de las técnicas empleadas, así como las responsabilidades legales derivadas de estas acciones, requieren que este tipo de intervenciones estéticas sean practicadas por un personal médico cualificado. El objetivo principal que persiguen estas técnicas es ejercer una verdadera medicina preventiva, ya que un aspecto estético adecuado siempre es beneficioso para el paciente que ayuda al bienestar y a una mejor salud general. Gracias por continuar con nosotros en Pregúntale al Especialista, estamos entrando ya a la recta final de este programa, el día de hoy está con nosotros el doctor Oscar Barrientos, él es especialista en medicina estética, hemos platicado a lo largo de este programa de la función que tiene la medicina estética en el ámbito de la salud, en el ámbito de sentirse y verse bien, hablábamos del Botox, hablábamos del ácido hialurónico, hablábamos también de los bioestimuladores, teníamos ya algunas preguntas que les dábamos respuesta a nuestro auditorio, tenemos algunas que todavía se quedan ahí y no las quiero dejar pendientes, entonces, doctor, dice por acá, hablando del ácido hialurónico, dice, ¿puedo adquirir el ácido hialurónico en cualquier farmacia? Buena pregunta, ¿el ácido hialurónico de forma inyectable? No, el ácido hialurónico que utilizamos para nuestra rutina diaria, para el skin care, hay diversas marcas que te venden el ácido hialurónico, en serum, en cremas, que ese sí se puede adquirir sin ningún problema, obviamente, todos y siempre, recomiendo que haya una prescripción médica, para ver qué tipo de hialurónico utilizar, si es en crema, si es en serum, el hialurónico que nosotros utilizamos, el inyectable, obviamente, lo conseguimos con proveedores, certificados de la marca, en Ciudad de México, o Cuernavaca, así que es donde están nuestros distribuidores de la marca, que utilizamos, y ya con ellos nos proveen lo que es el inyectable, pero el que es de rutina diaria, sin ningún problema, ese sí se puede adquirir en la farmacia. Ok, entonces ahí, eso es importante, digo, crema, serum, puedes ir a una farmacia, pero inyectables, solamente con especialistas, muy bien, y ahora, mencionaba hace un momento, marcas de bioestimuladores, dice por acá, ¿existe alguna contraindicación, en el uso de los bioestimuladores? Preguntan aquí del RADIES, si hay alguna contraindicación. Al menos que sea, este, alérgico a algún componente, sabido, puede ser, pero como te digo, como son estructuras biomoleculares, que son sintetizadas de sustancias en tu organismo, difícilmente va a haber una reacción, difícilmente va a haber una reacción, por ahí donde te pueda generar un poquito de reacción, cambiando un poco la pregunta, es en el ácido hialurónico, que a veces si no se da un tema profiláctico, nos puede aparecer un fuego, cuando generalmente se utilicen labios, es por eso que a los pacientes, hay que darles una cita primero de valoración, y después una cita de aplicación, yo en este caso siempre, la primera cita es de valorar, explicar todo lo que engloba la aplicación del producto, y posteriormente realizarlo, y más en labios, porque hay que dar un tratamiento profiláctico, para evitar la reaparición del fuego labial, que es debido al herpes virus, entonces es algo que puede pasar, hay veces que el paciente no recuerda, si padeció de niño, porque hay que recordar, que se reactiva en ciertas ocasiones este virus, entonces, si hay que hacer una historia clínica, a veces se le pasa al paciente comentar, pero no importa, damos una profilaxis mínima, si llega a aparecer algún tipo de reacción, aumentamos dosis, manejamos un esquema, para resolver la situación, y sin ningún problema, pero siempre hay que prevenir. Es en la parte del ácido hialurónico, con Radies, pues casi no, bueno, no hay conocido, no es sabido, ¿se puede combinar, dice aquí, Radies con algún otro producto? Sí, siempre que valorar a nuestro paciente, qué necesidades vaya a requerir, hay pacientes que como te decía, si ya son pacientes, que ya han recibido tratamientos con hialurónico, que ya ganaron volumen, pero que son de edad, quizás de 50 años, recordemos, que empieza a disminuir, pues obviamente la producción de fibroblastos, colágeno, pero ya ganamos un poquito de volumen, lo podemos poner, ¿sí? Para que tenga un bonito efecto, y el efecto del Radies, es arriba del año, si son productos, que te pueden tardar año y medio, si el Sculter te puede tardar dos años, el efecto. El efecto. Así es. Muy bien, pues bueno, con esto creo que estamos englobando, las preguntas del auditorio, ya pues entrando ya, a la parte final del programa, nada más me gustaría saber, ¿hay algún límite de edad, doctor? Algo que sea recomendable, o sea, mencionábamos que hay cuestiones que a lo mejor desde la pubertad, la adolescencia, algunos dicen, yo quisiera cambiar ciertas cosas, o evitar el sudor, la sudoración, el exceso, ¿hay algún límite de edad para comenzar con un tratamiento de medicina estética? En este caso, como mencionamos, que la hiperhidrosis puede ser frecuente más en la pubertad, que es el caso que nos han llegado a consulta, obviamente todo esto es con un consentimiento informado de los padres, ya que como están en la edad de la puberta, pues oscila entre los 14, hasta 18 años, ¿no? Entonces, los pacientes que hemos tenido oscilan en el que se enteran del tratamiento, lo han visto en redes, pues oscila entre los 15, 17 años, pues tú sabes, ¿no? como hemos hablado de todo lo que conlleva la estética, pues eso obviamente por ciertas, como temores, inseguridades, entonces pues van porque les hacen burlar en la escuela, y obviamente un consentimiento informado que autoricen los padres, podemos utilizar el botox sin ningún problema. Digamos que es en la parte del inicio. Del inicio. Y para concluir, ¿hay algún límite? Nunca hay edad para tratar de verse bien. Ok. Siempre y cuando, te digo, veamos que el paciente no sea alérgico, que no tenga una contraindicación, si es una edad muy avanzada, a un tratamiento que sea, este, que condicione alguna patología de base, sin ningún problema podemos estar utilizando estos tipos de medicamentos. Como lo vimos en la entrevista, pues son casi todos sintetizados por el organismo. Ok. Entonces simplemente hay que ver, si en este tipo de edades avanzadas, no interfiere con algún tipo de tratamientos, que ellos tomen por una enfermedad de base. Muy bien. Pues doctor, platicábamos exosomas, este tema lo platicábamos previo al programa, y de qué se trata, también es algo que se ha estado escuchando últimamente, exosomas, que son, digo, ya estamos casi finalizando, pero no me gustaría dejar pasar este tema. De forma breve, estamos hablando de que hace, el año pasado, a inicios del año, como que tuvo un boom, empezaron a salir, más protocolos de los exosomas, que los exosomas, también son sustancias, que se encuentran en la sangre, para que, de forma que lo vaya entendiendo el auditorio, que se encuentran en la sangre, esas moléculas que nos van a ayudar a reparar, sí, o a reparar estructuras de la piel, a mejorar su calidad, y también estas estructuras, esos exosomas, mejoran la comunicación intercelular, mejorando la producción de colágeno, obviamente por su estímulo, si ves, ha sido reiterativo, lo que hemos hablado, fibroblastos, colágeno, elarsina, pero se diversifica la forma de aplicar, porque algunos, pues no van a querer un hialurónico, o un radias, porque les dan miedo las inyecciones, estos exosomas, se pueden poner solamente sobre la piel, con dermapen, microagujitas muy pequeñas, sí, van penetrando en la piel, entonces, a veces también es una buena opción, sí, y aparte que son derivados de células madres, que vienen de la placenta, entonces, es algo muy puro, y que está teniendo muy buenos resultados, tanto para el tema de la reparación de piel, por el estímulo del colágeno, fibroblastos, y también se ha visto que tiene muy buen resultado, para la caída del pelo, para la debilidad, y se aplica de la misma forma, entonces, ahí está el boom de los exosomas, también nosotros los aplicamos, sí, nosotros, ahora sí que en consulta, valoramos al paciente, vemos cómo podemos empezar a trabajarlo, si primero hay que trabajar arrugas, o en los ojos, y después la piel, o si viene con un tipo de acné, empezar con exosomas, o si es un acné inflamatorio, inflamatorio, ¿qué quiere decir? que viene con esos pacientes que tienen los barritos amarillos, muy pronunciados, la piel muy aromatizada, muy roja, entonces, primero, hay que limitar el proceso inflamatorio, con antibióticos, para detener esa bacteria, es lo que hacen los exosomas, disminuir procesos inflamatorios en la piel, para que mejore su calidad, entonces, estos exosomas, han tenido un boom, un boom, por la buena aceptación que tienen, a la hora de trabajar con ellos, de que es un tratamiento muy sencillo, no es doloroso, para el paciente, no es como a diferencia del plasma rico en plaquetas, de que hay que extraer sangre, hay que procesarla, el paciente, pero también mucha gente, que te ves, y te dicen, hay promoción de plasma, dos personas, por 500 pesos, oye, primero hay que valorar al paciente, que su sangre, sí, porque a veces cuando lo procesan, hay más grasa que sangre, ok, sí, entonces, no vas a poner grasa en sangre, entonces, es mejor valorar a tu paciente, realizar unos estudios, sí, para ver cómo está triglicéridos, colesterol, que esté en un rango apto, para poder, extraer sangre, entonces, y ahí puedes partir con esas diferencias, de que va a ser más fácil, en este caso, poner exosomas. Y justo, a la pregunta, a la que iba, con la que quisiera finalizar, cuál, qué es lo más recomendable, no, o sea, cuál es el mejor tratamiento, quiero saber la respuesta, pero me gustaría que usted nos diga, cuál, cuál de todas estas opciones, sería el tratamiento, más adecuado para la persona. Depende, siempre la persona, a ti te puede quedar muy bien, el radiez, y a mí en la esculta, y a mí en la esculta, te puede tener mejor efecto, a ti el hialurónico, y a mí el botox, dependiendo, aquí lo principal, es que individualicemos, el tratamiento de nuestro paciente, y hacer énfasis, tú no puedes usar lo mismo, que la otra persona, porque tiene otros hábitos, porque tiene otra estructura anatómica, porque tiene otro tipo de enfermedades, de base que, tú no tienes, o que sí tienes, pero el mejor tratamiento, es el que te lo haga un profesional, con un diagnóstico adecuado, a tus necesidades. Y para lograr eso, doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? ¿Cómo la gente puede buscarlo, localizarlo, redes sociales, número, para citas, por favor? Ok, en redes sociales, en Instagram, como doctor Oscar Barrientos, en Facebook, clínica de medicina estética, el doctor Oscar Barrientos, el teléfono es, 7441-604052, y aquí, bueno, aprovechando el espacio, la próxima semana, cumplimos, este, tres años, en el consultorio, entonces, para que estén atentos, ahí, con ciertas, promociones, que pueda haber, en todos los tratamientos, tanto en la aplicación, dialurónico, o todos los tratamientos, con láser, de aparatología, entonces, para que estén atentos, ya, el 30 de abril, el día del niño, de coincidencia, es el, el aniversario, entonces, vamos a tener ahí, unos, unas promociones, para estos pacientes, muy bien, no, y bueno, y aparte, digo, hablando, de la medicina estética, pues bueno, viene el día de las madres, viene el día del padre, el día del maestro, vienen ya también, más adelante, clausuras, bueno, hay muchas, hay muchos. Y eso es muy importante, fíjate que luego llegan por, tienen una fiesta del sábado, y quieren ir el viernes, y no, exacto, ya los pacientes, que tengo, que ya me conocen, saben que si van a tener un evento, y quieren algún procedimiento, hay que programar, yalurónico, botox, porque a veces, el efecto no es inmediato, no es inmediato, hay que dejar que trabaje, para que pueda lograr, el efecto deseado, un botox, unos 20 días antes, un yalurónico, un mes antes de un evento, una esculpa, un mes, o un esculpa, una 10, un mes, o mes y medio, porque, porque los estimuladores, su efecto se empieza a ver, a partir de los 4 a 6 meses, eso es muy importante, que decir a nuestros pacientes, cuando van a empezar, a ver los resultados, de acuerdo a cada tal, Pues doctor, le agradezco mucho, su tiempo, gracias por compartir, la experiencia, la invitación, por supuesto al público, para que se ponga en contacto, con el doctor Oscar Barrientos, él es especialista, en medicina estética, y por supuesto, si usted también, ve o sabe, de alguien que le interese, este tema, compártelo a través, de las redes sociales, gracias doctor, yo soy Rodrigo Ferrusca, y a nombre de todos, los que hacen posible, este programa, les damos, el agradecimiento eterno, y nos vemos, la próxima, y nos escuchamos, la próxima ocasión, esto fue, pregúntale al especialista, hasta la próxima, y nos vemos, y nos vemos,